Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal, yo soy Axel y bueno, antes de dejaros con el vídeo, dado que va a ser mi compañero hueso que va a pasar a comentároslo, quería deciros de que este vídeo no va sobre Pokémon GO, pero eso no quiere decir que no sea menos interesante, sino todo lo contrario. De hecho, es un emulador el cual vamos a poder disfrutar de cualquier juego de la Nintendo DS en nuestro sistema Android, ¿vale? Entonces, como os estaba diciendo, a continuación vais a ver el tutorial, su plena instalación y tal, donde a su misma vez os vamos a descargar dos juegos de Pokémon para que los podáis disfrutar en este confinamiento, ¿no? Por lo menos aquí en España lo llevamos fatal, llevamos ya un porrón y medio de semanas encerrados en casa y estas cosillas nos vienen fenomenal como que para entretenernos un poquito, ¿no? Para olvidarnos un poquito lo que está sucediendo fuera y básicamente irnos a otro mundo, ¿no? Entonces, como os decía, aquí bajo la descripción del vídeo vais a tener todas las descargas, a continuación, como os he dicho, va a pasar mi compañero hueso a comentaros el vídeo y obviamente en su canal, que también lo tendréis abajo en la descripción del vídeo, periódicamente irá actualizando la lista de juegos los cuales, obviamente, también podéis solicitar en cada vídeo, yo que sé. Oye, hueso, o Daxer, aquí en este vídeo, quiero este juego, ¿me lo facilitas? Pues nosotros os lo traemos, ¿vale? Ya veréis que fluye perfectamente y eso sería prácticamente todo, deciros otra cosilla, sí, el tema de Pokémon GO. Tengo otro vídeo preparado, el cual seguramente lo lancé entre mañana y pasado y, bueno, sí, va relacionado con el tema del joystick. Muchos de vosotros vais a poder volver a disfrutar del juego sin la necesidad de ser rude ni ninguna instalación complicada, ¿vale? No va de eso, va de otra cosilla muchísimo mejor, la cual creo que os va a gustar un montón. Sin más, me voy despidiendo, os dejo con el compañero hueso, como os he dicho, así que, que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Hueso y nada chicos, hoy os traigo aquí un pedazo de emulador de la Nintendo DS para nuestro dispositivo Android. No hace falta que tengas un pedazo de Android de última gama, esto va en todos los Android. Y nada, estos días estoy trayendo cosas para que estéis entretenidos, ya sabéis que no podemos salir a la calle por el caso del COVID-19. Si no habéis visto el vídeo de Netflix, aquí arriba os dejo una etiqueta para que os paséis luego y veáis ese vídeo, ¿vale? Para tener Netflix. Y nada, en esta ocasión os traigo un emulador de la Nintendo DS que va súper, súper, súper bien chicos. Podemos batallar, podemos hacer el modo historia. El juego va completo, aquí abajo en la descarga os dejaré tres pedazos de juegos de Pokémon para que estéis siempre, siempre, siempre entretenidos. Y ya os digo, yo estaba probándolo y madre mía, se me va a pasar la hora en nada, en nada, se va a pasar la hora en nada. Chicos, que espero que batalléis mucho, que conseguís mucho Shiny y nada, ¿queréis saber cómo se instala? Vamos allá. Bueno chicos, ya estamos aquí en nuestro móvil y la instalación va a ser muy fácil, ¿vale? Lo único, seguid los pasos que yo voy a ir diciendo para que no tengáis ningún problema, ¿vale? Pero antes de empezar con el tutorial, quisiera pediros que os suscribáis al canal y activad la campanita ya que YouTube está fatal y cuando yo subo vídeos no mandan las notificaciones, ¿vale? Así que activad la campanita y suscribiros que es gratuito, hombre, es gratuito y no va a costar nada. Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es instalar el emulador de Nintendo DS que se llama Drastic, ¿vale? Que lo tengo aquí en pantalla. Y lo segundo, yo recomiendo instalar este explorador de archivos, ¿vale? Que lo tendremos por aquí en la Play Store gratuito, solamente ponéis Z Archive y descargáis este explorador de archivos, ¿vale? Bueno chicos, ya que tenemos las dos cosas instaladas, ¿vale? Si nosotros abrimos el emulador, ponemos aquí, ¿vale? Aquí nos sale un panel que nos pone nuevo juego, no va a salir ningún juego, como estáis viendo aquí, ¿vale? Bueno, esto lo cerramos y lo primero que tenemos que hacer es abrir el Z Archive. Este es un explorador de archivos que tiene cualquier Android, ¿vale? Bueno, yo recomiendo este que es, bueno, a mí me gusta más, ¿vale? Bueno, aquí encontraremos una carpeta donde pone juegos NDS, ¿vale? En Nintendo DS. Bueno, pues aquí estará vacío. También voy a dejar un pack de tres juegos de Pokémon, ¿vale? Para que podáis probarlos, que es lo que vamos a probar ahora en el tutorial, ¿vale? Bueno, una vez que tengamos el Z Archive abierto, lo único es abrir el pad, coger los tres juegos y arrastrarlos aquí, ¿vale? Simplemente eso, lo arrastramos, se abrirá esto y aquí nos saldrá los tres juegos, ¿vale? Bueno, esto ya lo podemos cerrar y nos vamos a ir al emulador. Le damos al emulador, chicos, y ya le damos a nuevo juego. Y aquí tenemos los tres juegos de Pokémon. Bueno, chicos, la verdad que es una pasada poder jugar nuestro Android en juegos de las DS. Es que es una verdad flipada y van, los juegos van súper, súper fluidos. Ya lo habéis visto en la introducción, pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, al Blase Black, ¿vale? Le damos aquí y simplemente nos saldrá este menú que pone Iniciar Juego, ¿vale? Le damos a Iniciar Juego, chicos, y aquí nos sale el panel de la Nintendo DS y como veis, el juego inicia súper rápido. O sea, es una verdadera pasada, tío. Mirad, mirad la animación, no se para, no se buquea. Yo me quedé flipado cuando yo averigüe esto, chicos. Ya sabéis que yo siempre intento, estos días he estado intentando traeros cosas para que no estéis aburridos en vuestras casas. Yo, la verdad, lo he estado probando y te meten en el juego, tío. Y es que te pasan la hora volar. Chicos, le damos aquí, ¿vale? Pasamos de la esta, empezamos. Pokémon Edición Negra, le damos a Start, ¿vale? Aquí el botoncito. Yo estoy jugando en el emulador, ¿vale? Pero bueno, esto es como si fuera vuestro móvil. Lo único que yo tengo que darle con el ratón, ¿vale? Bueno, pues aquí bajamos, aquí tenemos las opciones. Veis cómo funciona perfectamente. Le damos a la nueva partida, le damos a la A. Y aquí entramos, chicos. Mirad, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te doy la bienvenida al mundo Pokémon. Chicos, una verdadera pasada. Si es que, nada, va totalmente fluido. Va perfecto. Y simplemente, chicos, nos queda disfrutar de estos pedazos de juego. Si este vídeo, chicos, es muy apoyado, ¿vale? Intentaré traeros los mejores juegos de la Nintendo DS. E incluso investigaré para traeros un emulador que sea la Nintendo 3DS, ¿vale? La 3DS. O incluso de la PSP, ¿vale? Así que, chicos, espero que, nada, que apoyáis este vídeo con un pedazo de like. Ponedme en los comentarios qué os parece. ¿Cómo os va el juego? Que yo creo que es una pasada, chicos. Si a mí me va cojonudo, a vosotros también os va a ir bien. No hace falta tener un pedazo de móvil de gama súper alta, ¿vale? Para poder jugar estos juegos. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? Bla, 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 bla. ¿Qué eres chico? ¿Eres chica? Y nada, lo que sigue es lo que habéis visto en la introducción, ¿vale? Chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Que yo creo que sí, se merece un pedazo de like. Y ponedme en los comentarios qué juego os gustaría que trajera, ¿vale? Para este emulador o qué emuladores os gustaría jugar en vuestro Android. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Que terminéis de pasar un buen día. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!